Las lluvias que han caído en territorio usuluteco durante los últimos días provocaron un incremento en el nivel del mar y por ende las inundaciones no se hicieron esperar, especialmente en Isla Lapirralla de San Dionisio y en Salinas del Potrero en Jiquilisco. En este último, el lugar donde están ubicadas dos cooperativas camaroneras resultó afectado. La información preliminar con la que contamos es que alrededor de 23 familias se habrían visto directamente afectadas por inundaciones en vivienda, pero las afectaciones por los daños en las camaroneras podrían rondar las 250 familias en las dos cooperativas. La Comisión Departamental de Protección Civil en apoyo a aquellas situaciones en las que ellos no tengan las capacidades instaladas para poder resolver. Entonces, Protección Civil es una, como dice el eslogan, Protección Civil somos todos, pero tenemos escalonado las formas de intervención frente a los fenómenos que suceden. Para hacerle frente a esta emergencia ya hay un plan trazado, pasando por el nivel básico de atención en las municipalidades y si la situación lo requiere, será la Gobernación Política Departamental de Usulután quienes tomen las riendas en la ayuda humanitaria a las familias afectadas. Pues en principio, siempre y cuando logremos establecer la información bien precisa, y este es un proceso en el cual los delegados o los técnicos municipales de Protección Civil, sumados a la Comisión Municipal, hacen trabajo de evaluación de daños, y cuando tenemos este levantamiento, por supuesto que las primeras respuestas, como dije, las dan las municipalidades, sin embargo, nosotros también hacemos algunas gestiones, en el caso podrán ser con bienes materiales o alimenticios para las familias que puedan salir afectadas. El Departamento Usuluteco pasó en unas semanas de sufrir por la sequía a padecer inundaciones, una situación altamente cambiante que no deja de preocupar a las autoridades, quienes tienen ante sí el reto de trabajar con las comunidades para prevenir cualquier tragedia a causa de la madre naturaleza. Informo para Noticieros Sucesos, David Cruz.